En 2024 estarán obligados a presentar declaración de renta por el año grabable 2023 las personas naturales residentes que en dicho año hayan sido responsables del IVA o hayan cumplido algunos de estos módulos. Primero, patrimonio bruto que a diciembre 31 exceda esta cifra. Segundo, ingresos brutos que a diciembre 31 sean superiores a esta cifra. Tercero, valor de las compras y consumos totales que por el año 2023 excedan este monto. Cuarto, consumo con tarjetas de crédito que por el 2023 sean superiores a este valor. Quinto, consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras que por el 2023 excedan este valor. Y recuerda, sigue una ruta, mejora cada día y mantente actualizado.